Esto parece un ataúd viejo, es un ataúd, santo dios, es un ataúd de un bebé, wow que impresionante hermanos Medias guinda, pues si a alguien se le ha perdido un, no sé, unas medias guinda pues, ojito eh Son cartas de leer la suerte y esas cosas Hermanos, ¿cómo están? Hoy les he traído hacia la laguna encantada aquí en Santa María Huacho Una laguna que está perdiendo su encanto por muchas cosas que están sucediendo Que hoy en este video trataré de mostrarles Así que si te interesa este tipo de contenido, deja tu like y empezamos Mi papá me dice que acaba de encontrar algo ¿Qué has encontrado? Han trabajado ahí anoche, ¿no? Miren, acá están los restos de la botella Y esto parece un ataúd viejo, es un ataúd, santo dios, es un ataúd de un bebé Wow, qué impresionante hermanos Miren, esa es la tapa del ataúd Ahí está el cristal todavía por donde verías al bebé Aquí tenemos hoja de coca Y sal, ¿no? Sal, sal con colías de cigarro Y aquí está el ataúd, el cajón con que fue enterrado este pequeño Dentro está la brujería, obviamente Miren, es un cajón blanco Vean ustedes ahí, un cajón blanco Que han usado para este tipo de cosas Una cosa increíble Una cosa increíble Esta laguna actualmente está siendo acechada por muchos brujos Maestros, curanderos, espiritistas Infinidades de nombres que se ponen estas personas Este era un sitio turístico muy hermoso que yo visité hace unos años Era precioso, muy muy bonito Ahorita está totalmente al abandono Y plagado de brujerías No van a creer todo lo que vamos a encontrar aquí en adelante Dos cosas que puedo acotar a este video Uno, existe el lado negro y el lado blanco Entre comillas El lado negro, pues, es limpiado por el lado blanco O sea, hay maestros, curanderos Que te limpian, que te curan La maldad que te hace el maestro Que hace la brujería negra Y así viceversa Una cosa increíble Que está plagado alrededor de estas Casi 30 hectáreas que tiene esta laguna Voy a dar vuelta esto Para que ustedes vean un poco Y miren Es un ataúd que han sacado de un cementerio Y lo han traído para aquí Para que hagan esos trabajos Y obviamente aquí dentro Está enterrado el trabajito Dios sabe qué cosas habrán hecho aquí No, mira, ahí podemos ver vela negra Es clara evidencia de que esto es brujería Maldad Gente que cree en esto Y paga cientos de soles Para que hagan este tipo de trabajos Lo increíble es que nosotros ya hemos visitado cementerios Y vemos que se roban Los cuerpos Vemos que en este caso Se han robado el cuerpo de un bebé Increíble Hermanos, si te gusta este tipo de contenido Por favor, suscríbete al canal Arriesgamos mucho Al venir a este lugar Estamos en un matorral Totalmente expuestos a muchas cosas Pero Nuestra visión es informar Lo que pasa en nuestro querido Perú Así que deja tu like por favor Suscríbete si es que puedes Pero dejar like es obligatorio Ahí está la tapa Tiene algunos adornos todavía Y miren De esta forma se abriría Solo ese lado Ese lado donde va el rostro La cara Del bebé Es un recién nacido Es un recién nacido O un no nato Porque es un cajón chiquitito Que tendrá unos 40 centímetros Pon tu mano Bueno, mogollón Tendrá unos 40 centímetros Clavado Al parecer ha intentado quemarlo Porque vemos rastros Aquí Vean Parece que no se ha concluido El trabajo La vela tampoco Se ha consumido Al 100% La vela negra Está casi entera Hermanos Hemos entrado En esta zonita Y miren Esto es timolina No recuerdo bien el nombre Eso es insignificante Para lo que hay acá Miren Por acá tenemos Ropas interiores Color blanca Y miren aquí Muchísimo de esos frascos Que acabo de comentar Miren 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 todos estos frascos Que hay aquí De esto hablo Cuando este lugar Se ha infestado De brujerías Curanderos Que te limpian Y esas cosas Miren acá por ejemplo Todo este mar De estas botellas Diferentes botellas A ver Este de acá dice Agua de Cananga Bueno Florecimiento Este de acá No se puede leer Miren aquí Dice Agua San Cipriano Agua San Cipriano Jolines Es lo mismo Mira Esto es lo mismo Que hace rato Aquí tenemos Agua de Florida De Murray Por aquí Agua de Florida También Un montón De botellas Plásticas De estos productos Agua Florida New York Perú Este si está nuevecito Como que recién Este es agua de Florida También New York Dice ahí Y así podemos ver Una infinidad De Estos Productos Estas botellas Que están aquí Regados Miren todo este panorama Bien Estoy en medio Del matorral Miren Mi papá dice Que ha encontrado algo ¿Qué has encontrado pa? Acá han jugado Acá han enterado la botella Sí Harta colilla de cigarro Coca Cigarro Ropes enterradas Calzón Camila Sí De todo Y miren acá Este pocito Dios sabe Lo que habrá Dentro de estos matorrales Vamos a Tratar de ingresarnos Mira Acá hay un montón De ropas de baño Y Miren al fondo Miren al fondo Hay botellas De vino Botellas De De esas bebidas Ah aquí adentro hay algo Viejo Mira Ya encontré algo O sea No es difícil No es difícil encontrar Miren acá Miren acá Estamos en medio del matorral Miren hermanos Vela amarilla Vela azul Este es un trabajo Por lo que he leído De florecimiento Miren ahí Dentro De esa botella Hay como que Coca Algún brebaje Ahí hay otro Miren Ahí hay otro Y Me parece que Dentro de las botellas De De vino también Voy a ingresar más Aquí adentro Estamos en medio De los matorrales Esto es complicado Uff Esto huele horrible Huele horrible Voy a retirarme Huele demasiado horrible Aquí Bolsas Con los que han traído El trabajo Miren para que se hagan una idea Estamos En los matorrales Totalmente expuestos Vamos a salir con cuidado Miren allá Miren eso Es una bolsita Con hoja de coca Hermanos Estamos ahorita en este lado Hemos salido del matorral Voy a ir a ese islote De allá Seguramente Voy a encontrar Cosas Que Tengo que mostrar Caminar por este lugar Es complicado Es complicado Es como un pequeño pantano Se hunde Se hunde muchísimo Así que voy a tomar un atajo Hermanos No he tenido que caminar mucho Y he encontrado Trabajitos Trabajitos aquí Miren Por ejemplo Este Esto que puede ser Como el florero De un cementerio Este es el florero De un cementerio Y eso no es nada Ante esto Miren Un muñeco Un muñeco Dos muñecos Un varón Se supone Y una mujer Este Pues la mujer Tiene como un velo De novia Miren ustedes ahí Tiene un velo de novia Y el varón Pues como un smoking Y también medias Ya Medias Y por acá Pues este Brasier Brasier blanco Medias guinda Pues si a alguien Se le ha perdido No sé Unas medias guindas Pues Ojito Miren Por acá adentro Como que un ramo De flores Algo así Dale vuelta al muñequito A ver Gíralo Miren ahí A la A la mujer Es un muñequito Que ha estado amarrado Con esto Y pues Por aquí Escarba A ver Ahí podemos ver Parte de lo que es El trabajo Como que hay Prendas de vestir También Una cosa increíble Aquí tenemos Más de lo mismo La verdad que esto No es tan impactante ¿No? Ropa interior Femenina Masculina Y aquí vidrios Puede que hayan Traído un ataúd Sí Es muy posible Que hayan Traído aquí Otro ataúd Porque aquí Podemos ver El vidrio ¿No? De lo que fue Eso El cajón Y ahí podemos ver El carbón Y pues esos Envases que traen Estas personas Hermanos Nosotros actualmente Estamos caminando Solamente por Los caminitos O sea Por donde Pasaría cualquier persona Si nos adentraríamos Aquí dentro De estos Matorrales Yo no sé Qué cosas Podríamos encontrar Pero el camino Está un poco inaccesible Hay como charcos O sea Está bien Bien Complicado Miren Hay agua Pero se nota Claramente Que este es un camino Y adentro Estos matorrales Esconden unas cosas Increíbles Hemos encontrado Este caminito El cual estamos siguiendo Miren Ese es el caminito Mi papá va adelante Dice porque Él ya vivió muchos años Yo soy joven todavía Agua ¿No? Trae agua Sí Pero Sí hay pase ¿No? Pues aquí A un chamán O a un maestro De estos Como que trajo Muchas flores Como que mucho Material Y tuvo que dejarlo acá Como ya comenté Pues aquí se realizan Dos tipos de trabajo Este al parecer Es un trabajo De florecimiento Podemos ver Podemos apreciar ahí Que tenemos Vela Creo que es rojo Una botella Muchas flores Aquí como que Arman un pequeño altar Miren ustedes Arman un pequeño altar Y acá están ellos Haciendo sus Sus cosas ¿No? Haciendo un montón De rituales Llamando un montón De espíritus Supongo No lo sé Y Queda esto Como evidencia Que por cierto Esta laguna Se está secando De una manera Abismal ¿Por qué? Te lo cuento Los que conocen Sayan Los que ven mis videos Se habrán dado cuenta Que hay un canal Inmenso Que parte a Sayan En dos Ese canal Lleva agua Hacia la irrigación Santa Rosa Capten ese nombre Irrigación Es una zona Es una zona Donde pues No tienen agua Y captan Esta agua Por este canal Desde Sayan Son cientos De kilómetros Que atraviesa Ese canal Y va regando Toda esa parte Se dice Que ese canal Y el riego Toda esa filtración Llegó a parar A este lugar Y es por eso Que se formó Esta hermosa laguna Encantada Aquí en Santa María Pero A la fecha Todos esos tramos De canal Se están Encementando Se están canalizando Antes eran Solamente de tierra Y el agua Filtraba Con gran cantidad Y ahora Pues también Hay los riegos A goteo Ya no se desperdicia El agua Como antes Ahora hasta el tomate Siembran con mangueritas Así de goteo Es por eso Que se dice Que esta laguna Se está secando Y que al ritmo De cinco años Podría desaparecer ¿Qué recuerdos Tienes de aquella vez Que vinimos a pasear Aquí Te acuerdas Bueno Atentamente Mis seguidores Muy buenos días Hace ocho años Que vine a visitar Esta laguna Encantada Con mi esposa Mi nuera Pues ahora Lo encuentro El agua Ya casi Como veinte metros Abajo Ya ha secado Muy retirado El agua Bastante seco Cantidad Ya se ha bajado Antes era muy turístico Antes era muy turístico Venía gente Cantidad Pero ahorita Ya no se ve Y estaba Lo lleno de botes Y el no de botes Ahorita Unas cuantas botes Que están avaladas Paradas ahí ¿Y qué piensas De lo que estamos Encontrando De las brujerías? Y las brujerías Pues continúan Yo no sé Cuál es el caso Que permite Acá hacer esas cosas Y Tal vez por esa razón Se está sacando La laguna Y también Los cajones ¿No? ¿Cómo se roban Los cajones? Los cajones Del panteón Parecen por acá Hermanos Ya nos vamos Hemos cumplido Lo que hemos venido a hacer Solamente quedan recuerdos De ese lugar tan hermoso Que fue este Paraíso Hermanos Hasta aquí este video Me voy triste Voy con sentimientos encontrados ¿Cómo es que hay tanta gente Que cree en estas cosas? Invierte muchísimo dinero Y también Lo que no logro Comprender es Tú Quieres hacerle el mal Al otro Y contratas a una persona Para que le haga estos trabajos La verdad Tenemos mucho Que hacer como sociedad En realidad Esto Yo sé que con este video No va a cambiar nada Absolutamente nada Lo que sí Me da Un poco de Me conforta Que al menos Estoy mostrando Lo que está sucediendo En fin Que Dios los acompañe En realidad Él es nuestra única fortaleza En quien podríamos confiar Ciegamente En quien nos va a recargar Siempre nuestras energías Un abrazo para todos ustedes Que Dios me los bendiga Y nos vemos en otro video Ya sabes Deja tu like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!